La crisis económica causada por la pandemia ha dejado a muchas personas literalmente en la calle. Decenes de familias a lo largo y ancho del país están siendo desalojadas por no poder pagar el alquiler de sus viviendas. A esto hay que sumarle los constantes aumentos en los arriendos. Desde Los Ángeles, Romy de Frías nos habla de algunas familias que sufren esta triste realidad. Solo me dieron cinco minutos para sacar mis cosas, lo más importante. Tras el fin de la moratoria de desalojos que durante la pandemia protegió a miles de familias de quedarse en la calle. Nos están desalojando, no queremos salirnos. Esa es la realidad que ahora viven los que están atrasados en su alquiler. El dueño me estuvo cobrando renta en tiempo de pandemia, me subió más de lo que es la ley, que marca la ley. No tuve opción y tuve que acceder a pagarle esa cantidad que él me pedía porque si no me iba a desalojar en dos días con toda mi familia. Como María, muchos están recurriendo a vivir en hoteles con familiares y hasta en sus autos, ya que el precio de los inmuebles en Estados Unidos está aumentando a niveles prepandémicos, según el portal ApartmentList.com. Durante los últimos cinco meses en las 100 ciudades más grandes de Estados Unidos, el alquiler de una vivienda ha aumentado mes tras mes, incrementando un 11.4% en lo que va del año. Ahorita, pues mucha gente se está autodesalojando porque simplemente saben que no pueden pagar las rentas, se están mudando a ciudades afuera de su ciudad, saliendo de sus comunidades donde sus hijos van a la escuela. Esto es contrario a lo que recomiendan expertos, ya que tiene más probabilidades de pagar un alquiler más bajo si se queda en su casa, debido a las protecciones que existen para inquilinos. Por ejemplo, hasta que termine el estado de emergencia, no se puede subir la renta en el condado de Los Ángeles. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.